¿Qué onda chavos? Soy NextDs, bienvenidos a un nuevo video del canal Y estamos de vuelta aquí en MoobBlock Aquí estamos en mover el bloque Oh si, oh si Chicos, antes que nada Una disculpa por si escuchan mi voz un poco rara Pero es que me enferme hace un par de días Y este, pues había estado subiendo los videos que ya tenía grabados Pero bueno, ahorita ya tengo que grabar Y pues no tenía videos Y pues, si escuchan mi voz un poco rara es por eso, ok? Porque estoy un poco enfermo Y bueno, de vez en cuando a lo mejor se me sale por ahí la tos o yo que sé Pero bueno chicos, estamos de vuelta aquí en MoobBlock Ah, por cierto, tampoco voy a estar hablando muy fuerte ni gritando ni nada de eso Porque no puedo, me duele la garganta Entonces voy a hacer lo que pueda, ok? Vamos a intentar pasar este nivel Que fue en el que nos quedamos Que a ver, el sonido Ok, si tengo un sonido, vale, vale, vale Tengo un sonido, ahí está, bueno Tenemos que ir hacia allá, ok chicos En este nivel Nos quedamos aquí Tenemos este bloque de aquí Y este de aquí Si mal no recuerdo Ok, entonces lo que vamos a tener que hacer Obviamente es Mover este bloque Para acá arriba Y de aquí Pues pasarlo allá adentro Que aquí hay una puerta Si, aquí lo tenemos que poner Para que aquí podamos pasar Ahora, para llegarlo aquí Tenemos que poner aquí El verde Pero El problema El verde es de 5 O sea, el verde Avanza hasta el tope, ¿no? Si, el verde avanza hasta el tope Entonces ¿Cómo voy a hacer para ponerlo Aquí? LOL Ok Eso va a estar difícil A menos que este lo ponga abajo No, pero ahí ¿Cómo voy a...? No, es que aquel Aquel no lo puedo subir Pero, ¿what? ¿Qué rayos voy a tener que hacer aquí? A ver Este para empezar Se tiene que mover Hacia allá Sí o sí Porque hacia acá No podría moverlo, creo A ver, déjame ¿Dónde estaba? Es que hacia acá Creo que no podría moverlo No estoy muy seguro Pero a ver Es que yo sepa Creo que es para acá Y de aquí Pues tendría que ser Hacia allá Ah, pero el problema Es que este ¿Cómo lo paso? Joder Es que este Si lo pongo arriba No va a... Joder, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer A ver Y muchos me estaban pidiendo Ya este mapa Me estaban diciendo ¿Cuándo vas a subir Moblock? Creo que este es el episodio final Chicos Creo que ya no hay más niveles El rojo ¿Este es rojo o rosa? Rojo, creo Creo que es el último O igual después de ese hay otro Pero creo que ya estamos En la parte final ¿Ok, chicos? Por ahí vi unos comentarios Que ya estaba en la parte final Entonces no sé si ya sea este El último Bueno, el último no Porque estoy viendo allá otro No sé si ese sea el último O hay otro más ¿Ok? Entonces, a ver Vamos a ver Ay, sorry De aquí no lo puedo pasar Para acá, chicos Porque de aquí Solo podría pasarlo Hacia allá O hacia acá Y hacia allá Se quedaría aquí atrapado Porque aquí ya no podría moverlo Si lo muevo hacia acá Se quedaría atrapado Entonces ¿Qué tengo que hacer? A fuerza Sí o sí Lo tengo que pasar hacia allá Entonces Voy a hacer esto Voy a pasarlo para allá Me voy a venir aquí corriendo No sé si pueda pasarlo Por aquí Y se cae Muy bien Pues A ver Tengo una idea A lo mejor Si lo pongo En la orillita En la mera orillita Antes de que caiga Se lo pongo Uno Dos Ahí Tal vez me dé tiempo De darle A ver Vamos a ver Y ahí lo empujo Lo empujo Lo empujo Ahí, perfecto Vale, vale Eso es lo que tengo que hacer Entonces Ok, ok, ok Tú empujate para allá Listo Uno más Si le di Perfecto, perfecto Ahora ¿Qué tengo que hacer? Tengo que Moverlo un poco más Para yo Poder pasar ahí Ponerlo en la mera orilla Pero Pero de aquí A ver Vamos a pasarlo para acá Para allá Uno Dos Tres Creo que uno más, ¿verdad? Cuatro Ahí está Creo que ahí está Derecho Sí Ahí está Derecho Vale, vale, vale Y de aquí ¿Hasta dónde es? Vale, está allá Yo creo que tengo que hacer lo mismo Chicos Con Con esta parte que queda Ponerlo en la orilla Ajá Ahí Ahí, perfecto Joder Pero este Lo tengo que hacer bien Si no Se me va a caer A ver Lo tengo que hacer a la primera Si no Si no GG A ver Vale, vale, vale Pues entonces Este lo voy a pasar hacia allá Y corriendo me vengo para acá Y lo empujo Está un bloque Sí, vale, vale Entonces vamos Corriendo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vamos a hacer esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Pásate Genial Ay, ay, ay Madre mía Mi garganta Vale, entonces ya tenemos esto por aquí Vamos a seguirlo empujando Ahí está Y uno más Vengo por aquí Y Ahí está Sí, se empujó Perfecto Ay, madre mía Vale, vale Empujemos, empujemos Y esto está aquí abajo Genial Y de aquí Ya puedo pasar Madre mía Que pensé que no tenía salida Vale, pues con esto ya llegamos Ahí Y Ahí está Ahora sí Madre mía Eh, vi que aparecieron esos dos bloques Vale, chicos Aquí a dónde tenemos que ir Hacia allá Entonces hay más niveles Lol Vale Ah, no De Vale, vale Creo que es el último Vale, perfecto, chicos Pues creo Que este es el último nivel Me imagino que el último nivel Por ser el último Eh, va a estar más difícil Entonces vamos a ver Mmm Hay un montón Ah, que hay otro bloque Pero what Hay tres bloques Uno A ver, a ver, a ver Eh, que me está Pero que aquí hay otro Hay cuatro bloques Pero what Cuatro bloques Lol, chicos Esto va Madre mía Vale, pues a ver Que es lo que tenemos que hacer Para empezar Tenemos que Eh, llegar a esa plataforma Por la parte de arriba Para llegar por la parte de arriba Tiene que ser por aquí Ok, de aquí tenemos que saltar Hacia algún lado Y Joder, no sé De aquí, ok Tengo que poner un bloque aquí Para saltar aquí Y saltar acá, ok De aquí tengo que poner uno aquí Para saltar aquí Y de aquí tendría que poner Me imagino que dos Uno y dos Y con eso llegaría No sé, chicos Si estoy bien Pero lo intentaré, ok A ver, este se mueve de Uno, vale, vale Entonces este Voy a empezar con este Lo voy a mover para acá Ahí Eh, voy a moverlo uno para acá Así Y así Vale, pues este lo voy a poner aquí Ok Y bueno, entonces De aquí pues ya podemos avanzar Hacia acá Y hacia acá Y de aquí, chicos Pues tenemos que ir hacia aquel Vale, entonces Para ir hacia aquel Este, este que es Tres ¿Tres? Lol Este es ¿Cuatro? A ver Aquí tenemos que poner uno Pero estos no sé Cómo se mueven Eh Vamos a moverlo Hacia acá Ah, ok, ok Ah, ok Se mueven de uno Perfecto, perfecto Vale, vale, vale Entonces no hay problema Vamos a poner este por aquí Este aquí así Este aquí así Uno más Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Me gusta Ahí, vale, vale, vale Y este vamos a recorrerlo Uno más para acá Para que esté más Más derechito Ahí Y ahí Vale, vale, vale Entonces ahora saltamos por aquí Por acá Por acá Y llegamos hacia acá Ok Y este lo tenemos que tirar También se mueve de uno Perfecto Ahora el problema Es que tenemos que llegar Hacia allá Para tirar este Y para tirar este bloque Vamos a tener que llegar Desde Acá No, pero, 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 pero ¿Cómo vamos a llegar hasta allá arriba? Si pongo uno aquí Llegaré saltando No, ¿verdad? LOL Vale ¿Cómo vamos a hacer esto? A ver, a ver Vamos a pensar Es que el problema Es que el problema Es que tengo que llegar Por lo alto Ok Entonces Yo tengo acá abajo Tres bloques Con esos tres bloques Podría llegar tal vez aquí De aquí lo podría sacar Sí A ver, vamos a intentar Ok Voy a intentar llevarme Este bloque para allá No sé si así sea No sé si así sea chicos Pero es lo que se me viene a la mente Voy a poner este bloque aquí Al fin este bloque lo puedo sacar No hay problema Vale Y vamos a pegarlo Ok, ya está pegado De ahí Creo No estoy seguro Pero por ahí De ahí podría llegar No, ¿cuál? Pero que de ahí no llego Estás loco Esto es muy lejos No De aquí no llego Para nada Entonces Ahí no es Pues Oigan, pero Con estos tres bloques No puedo llegar Ya saltando desde aquí Que llegue hasta acá Luego hasta Pero que ya Sí, ¿no? A ver Déjenme intentar Creo que ya llego A ver A ver, a ver, a ver A ver Porque de aquí Ya llego saltando Sí Y de aquí Ah, pero es que Es verdad Necesito el de aquí Madre mía Es que estoy un poco Lo siento chicos Estoy enfermo Y no pienso bien A ver Entonces Para llegar aquí Son tres bloques Los que Lo que mide esto, ¿no? Uno, dos, tres Sí Entonces Tengo que pasarlo Por aquí Poner uno aquí Uno por acá A lo mejor De aquí saltaría No, es que Es que Guau Es que ¿Cómo se hace esto? Chicos A ver Paciencia Paciencia Me gustaría hacer un corte Para pensar Pero en el En el episodio anterior Me dijeron Nex No hagas cortes Por favor Que de esto se trata Es que La vez pasada Me quedé como Unos seis o siete minutos Sin hablar Pensando cómo lo haría Y por eso hice el corte Pero no sé Ahorita voy a seguir Intentando hacerlo Y si veo que se hace muy largo Pues haré el corte Pero espero que no Ok Voy a seguir pensando A ver Es que Tengo que llegar Aquí Bien Gracias por ver el video. Vale, pues ya lo tengo esto por aquí. Vamos a saltar. Vamos a ver qué tal se me da esto. Vale, aquí... A ver, con uno más creo que llego saltando. Vale, y ahora el problema es este. ¿Llego hasta allá? Creo que sí llego, ¿ok? Creo ahora el problema va a ser estar intentando e intentando hasta que llegue. O tal vez no llego. Es que el problema es que si lo hago uno menos, de aquí ya no voy a llegar. A ver, seguiré probando hasta que llegue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que esto está más fácil, chicos. ¿Ok? Muevo esto para acá y esto para acá. Entonces, lo que voy a hacer es saltar desde aquí hasta acá. De aquí a aquí y de aquí para acá. Vale, vale. Madre mía, madre mía. Así se tenía que hacer. Vale, entonces ahora voy a bajar este. Madre mía, esto es una locura. Y ahora lo único que tengo que hacer es llevarme todos hacia aquel lado. ¿Ok, chicos? Entonces, esto va a ser un poco pesadito. Así que van a ver una cámara rápida. ¡Oh, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale chicos, ya las he puesto Y ahora vamos a saltar por aquí Vamos a saltar para acá, para acá, para acá Y para acá, para acá Y madre mía Nos hemos pasado este gran nivel Y dice The end, el fin, madre mía Y todo esto que es, está invisible Ay, no puedo pasar por allá, ay, paz Tu modo de juego ha cambiado A creativo, vale perfecto, no sé de dónde salieron Estos huevos, o sea, me salieron Mientras estaba moviendo los bloques El fin, madre mía chicos, nos hemos pasado Este mapita, era verdad Lo que me dijeron, que ya estaba cerca del final Así que bueno, este, ya estamos aquí Vean, están saliendo pollitos, aquí están los comandos Vamos a ver todos los mapas que nos hemos Que nos hemos pasado Estos fueron los dos de hoy Que fueron pues los más complicaditos Que con dos, con dos este, niveles Se nos fue todo el episodio, madre mía Y duró un montón Ah, vean, aquí están todos los comandos De cómo se mueve, ok, ok Estos fueron todos los niveles que pasamos ¿Este qué? Ah, este fue donde, donde tenía que Vale, vale, ya me acordé Ok, madre mía, pues vean Aquí están todos los niveles chicos Aquí están todos los comandos Y hay una, no sé qué cosa ¿Qué hace ahí? Pero bueno chicos Espero que les haya gustado este mapita Este video de hoy Que sé que muchos me lo estaban pidiendo ya Se me, este, bueno No se me olvidó, iba a decir que se me olvidó Pero no había tenido tiempo de poder grabarlo Pero ya, por fin terminamos el mapita Y esperen en un futuro unos 10 o 15 días Voy a traer otro mapita de puzles Que ya saben que me encantan los puzles Así que mientras yo encuentro uno bueno Pues espérense tantito Y lo vuelvo a subir, ok Así que bueno chicos Espero que les haya gustado un montón este video Un saludito a todos Y nos vemos en el siguiente video Sale, bye Bye